Este pasado viernes dentro del ciclo cultural veraniego Noches del Castillo llegaba el turno de inspiraciones, un esperado espectáculo diseñado para este año 2023 en el que muchos emplazamientos del territorio flamenco recordaban y evocaban a sus grandes figuras como Fernández Bernarda, Enrique Montoya, Diego del Gastor y Lola Flores. Una vez más confluye el triángulo Utrera-Morón y Jerez, ciudades íntimamente ligadas a este arte, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y cuna de máximos representantes del flamenco en los que la juventud se inspira para nutrirse de lo ortodoxo. En este espectáculo, cuyo diseño e idea original son de Pitín Guijo y Aguiarenas, se realizaron diferentes palos del flamenco como cantiñas, bulerías o soleá, entre otros, así como diferentes disciplinas y distintos nexos de unión entre un número y otro. Todo un éxito el que obtuvo inspiraciones que días antes de su estreno ya había colgado el cartel de No hay billetes. También éxito artístico el cosechado por este nuevo espectáculo que contó al baile con Gema Moneo y Sofía de Utrera, que cada vez que se sube esta última en escenario sigue brillando más. Juan de la María, Ana María González y Delia del Cuchara pusieron sus cantes, acompañados al compás por Jesús de la Buena, Gaspar de la Teresa y José Lillo. A la percusión, Tete Peña y Pitín Guijo a la guitarra flamenca, además de ser el director musical de Inspiraciones.